¿El doctor Meloni? Bien, buenas tardes, antes de todo. Voy a tratar de hacer lo más corto posible, en términos de esta audiencia. Pero, por supuesto, lo primero que voy a hacer es ponerle a la posición que viene a poder la Fiscalía, por todo el respeto que viene a la empresa. Sinceramente, esta defensa entiende que hay situaciones que debemos aclarar a priori para entender la dinámica del hipotético delito. Esencialmente, partimos de la base de, por lo planteado por la Fiscalía, una supuesta obligación y legítima agravada por el uso de la Fiscalía y una supuesta, digo supuesta para ponerle a condenar, una supuesta lesión legal agravada por el uso de la Fiscalía. En términos, y aplica el artículo 142 del Código Penal de la Nación, entendiendo que esa tipificación en ese delito se correlaciona con el accionar de los imputados. Primer error generado por la Fiscalía, porque en el artículo superior, artículo 142, tal vez podría encuadrarse y significarse el hipotético accionar de los imputados con el pertinente agravante, si fuera el caso, y pudiera la Fiscalía oportunamente llegar a probar la correlación entre el arma y el accionar típico y antijurídico de los imputados, en una primera circunstancia. En igual caso, el identidad característica, el identidad característica con el artículo 89 agravado por el artículo 41. Es decir, ¿por qué hago referencia a esta cuestión? Porque al día de la fecha, a men de el proceso federal oportuno abierto, estamos hablando de hipotéticas sanciones que claramente nos llevan a aplicar, sin ningún tipo de duda, por lo menos para esta defensa, una condena de ejecución condicional. Y ese tipo de condena de ejecución condicional va a tener fundamento sobre todo en el comportamiento, en el caso particular, como defensor del señor Palacio, va a tener con relación con el comportamiento del señor Palacio a priori de todo tipo de proceso penal anterior. Entonces, así como lo vemos, yo no quiero caer en un ley en la proche de la facultad y aplicar sanciones y lo último que le permitiría a un fiscal es pasar las nociones en su posición a mente que en esta etapa procesal se le puede permitir. Pero acá, por aplicación del artículo 234 del Código Nuevo, el Código Procesal Final, el fiscal, leo doctor, si me permite, dice, para que proceda a la medida de cohesión de pedido, el fiscal deberá evidenciar la existencia de un peligro de fuga. Técnicamente, evidenciar obliga al fiscal a decir se va a fugar por esta cosa. No puede hacer una suposición de fuga, sino tiene que tener la específica convicción de que va a haber fuga por los hechos y actos cometidos en este proceso por mi imputado. Que aclaro, esta defensa entiende que no existe ningún acto por parte de mi defendido que implique un peligro o un accionar que demuestre la posibilidad de una fuga. Con posterioridad a eso, el artículo continúa y dice, o obstaculización de la investigación que justifica la fe de la ley. En términos concretos de obstaculización de la investigación, debo decirle, y acuerda lo que decía la defensa del doctor Mariel Rol, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice él en términos de la noción de las pruebas realizadas por parte de la fiscalía. Lo que omitió la fiscalía es decir, cuáles son las pruebas que le faltan. Porque a priori, por lo que entiende esta defensa, ya no hay más trabajo que hacer. Entonces, ¿cuál es el obstáculo que puede generar mi cliente por relación a la involucración? Y bueno, claramente, estamos ante una imposibilidad de la obstaculización. No hay posibilidad de que mi cliente genere un impedimento o un obstáculo o una agresión al proceso investigativo de este proceso. Entonces, tampoco pudo demostrar realmente, sí que no pudo demostrar que hay una evidente peligro de fuga, tampoco pudo demostrar cómo puede obstaculizar porque no lo dijo. Solo supuso que porque el delito es superior, porque el delito se eleva en la pena y él entiende y en realidad para esta defensa, que con todo el respeto que me merece la fiscalía mal aplicado el delito en la noción típica, él entiende que por el rango y el grado de medida tendrá una situación superior, más aún por el juego de la competencia federal y demás. Ya lo he recordado. En síntesis, paso posterior, el mismo artículo 242 dice justificar con arreglo a las circunstancias del caso y a las personales del diputado la necesidad de índole de la medida requerida en correlación con las otras menos gravosas. Esto obliga nuevamente al fiscal a demostrarle al juez de garantía la necesidad imperiosa de que el último apartado del artículo 232 del último inciso es indispensable de aplicación con la exclusión de todos los demás artículos. Y esto es importante que lo acabe claro y hacer un punto porque después voy a volver a esta cuestión en cuanto al pedido que yo le voy a hacer de su señor. Cuando dice con arreglo a las circunstancias del caso y a las cuestiones personales del imputado mi defendido su señoría les quiero presentar los pertinentes certificados de nacimiento de sus dos hijas de su mujer y los correspondientes certificados de domicilio y de ingreso en cuanto a la pertinente asignación universal que tiene la señora Melissa Almirón que es la concluina del señor para la acción y el defendido mi defendido vive con estas personas en su domicilio tiene a cargo dos menores una de 12 años y una de 6 años vive con su mujer su mujer no tiene ingresos y él es su único sustento de familia yo no quiero venir con todo respeto a plantarle a su señoría la noción de debe liberarlo porque él es su único sustento porque no existe un fundamento en esos términos si lo que debo hacer de saber su señoría es que él sí es el único sustento él sí es la dinámica económica de su proceso y la falta y la ausencia de este sujeto en su domicilio generaría exactamente un directo una directa afectación a la economía y pondría en situación de desamparo a dos menores de 12 y 6 años creo su señoría que deben estar al tanto de esta situación en esos términos con relación al artículo a lo que decía su señoría perdón su la fija guía con la cuestión federal esencialmente la cuestión federal incluye de cualquier tipo de investigación por parte de la cuestión provincial ahora voy a entrar en la noción del pedido de esta parte qué es lo que pretende esta defensa en virtud de este planteo entendiendo de no existir la posibilidad de una condena de solución plena sino una real condena de solución en su presencia no probando la existencia de otra necesidad de investigación o pruebas por hacer por parte de la fiscalía no demostrando la fiscalía la posibilidad de fuga porque no la demostró y tampoco demostró o tuvo interés en demostrar las condiciones personales de diputados qué es lo que pretende esta defensa y su señoría esta defensa entiende que estamos ante una integración importante yo no soy un necio para plantearle a usted determinadas cuestiones o la libertad de mi imputado sí quiero entender que este nuevo código nos permite amplias posibilidades y nos da la idea o la noción de aplicar nuevos paradigmas en la integración criminal le voy a si me lo permite citar lo que dice este artículo porque es lo que voy a pedir nosotros como defensa esencialmente solicitamos a su señoría que aplique una medida de actuación exceptuando es decir todas si usted desea las establecidas en el artículo 232 con excepción primero de la obligación de mantenerse a someterse al cuidado de vigilancia perdón acá la de abandono de inmediato del domicilio porque esas generalmente son medidas que se aplican para situaciones de violencia de género y con excepción de la excepción de la género es decir esta defensa en virtud de lo relatado expresado en un grado y las condiciones de acaso entiende que la medida de excepción que pretende que se aplique a mi cliente es la obligación de presentarse periódicamente ante un fiscal o ante la autoridad que decide la prestación por sí o por tercero de una causa en realidad y eso voy a tocar en un punto a posteriori de esta enunciación la prohibición de salir sin previa de autorización del ámbito territorial que se determine con o sin detención de pasaporte la prohibición de concluir a determinadas reuniones por visitar ciertos lugares o de comunicar sobre acercarse a determinadas personas siempre que no se afecte el derecho a defensa la vigilancia del imputado mediante un dispositivo electrónico rastreo o posicionamiento de subvención física el arresto domiciliario en su propio domicilio en el de otra persona con la vigilancia de la condición de que su subvención le ponga esa es la posición que pretende esta defensa y entiende entiende por la gravedad de la imputación y por la correlación con las cuestiones federales que quedará a salvo y completamente inmune la posibilidad de investigación de futuras investigaciones criminales federales nosotros pretendemos un arresto domiciliario con todas estas condiciones con todas estas condiciones y ofrecemos en carácter de caución real y acompaño un copia pues no me dio más el tiempo porque fue ayer la hermana y el marido de Guillermo del primer palacio me nací y quisieron saber que presenta como caución real junio 9 ubicado en la ciudad de Quina en la región 5 número 156 del municipio de Quina individualizado como parcela A mensura 316 hoy en el real no es 755 además que es 1-3-3-0-7-0-8 si su señoría me lo permite y le otorga a mí el sentido del arresto domiciliario oportunamente se hará el acta de garantía donde las partes podrán presentar la garantía con relación a este inmueble y firmarán oportunamente los señores Palacios Antonio Magdalena DNI 37-064-576 y Juan Miguel de Ixamón 24-198-576 están en un lugar como detenidos como para el que pueda llegar a ingresar a la detención me parece y apelo a la humanidad del juez de garantía la posibilidad de otorgar a este arresto cree esta defensa concretamente que no va a haber ninguna afectación a la investigación no existe ni existirá posibilidad de peligro de fuego y siempre podrá guardar la futura investigación criminal federal derivada de la perfecta correlación entre distintos tribunales y distintas competencias esa es la posición de esta defensa y le agradezco el espacio disculpe el exceso de tiempo